¡Gracias por ver el video! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista al 4, saca pequeña ventaja sobre el número 2, a la tercera ubicación se viene desempeñando por el centro de la pista al 7, este precede por largo y medio el número 11, a medio cuerpo el 8, abierto viene ganando terreno al número 12, han recorrido los primeros metros de la prueba con lucha a la vanguardia, 2 por dentro, 4 por fuera, cabeza a cabeza, 4 cuerpos, se viene desempeñando la tercera ubicación al número 7, a 2 largos el número 11, gana colocaciones por el lado exterior de la pista al número 12, van a enfrentar el poste de marcatorio de los 500, continúa luchando 2 y 4, 4 y 2, cabeza a cabeza, se sigue arrimando por el centro de la pista al 7, hace lo propio del fondo el 12, junto a las tablas el 11, recta final, 400 metros para el disco, continúa luchando 2 y 4, 4 y 2, se va a agregar a lucha por el centro de la pista al número 7, desde el fondo el 12, descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, se entrezan en lucha, 2 por dentro, 7 por fuera, entre ambos el 4 del fondo viene cargando el número 12, 150 metros para el disco, 2, 7, 7, 2, pequeña ventaja para el número 12, resiste el 7, a la tercera ubicación por lado interior de la pista, 4, 50 metros para el disco, no se saca, ventaja 2 por dentro, 7 por fuera, pequeña ventaja para el número 2, segundo el 7, tercero el 2 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.